¡Suscríbete al canal! 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 que Asset Vey aguanta un crezca de 3% cada año con GDP de 9%. Esta aquí te promete viajar con nosotros de un proyecto de IMSSAN con los 13 Oncología Completo Radiología Aruba junto con los partners de Baptist Health South Florida Nos tenemos un programa de prevención, pagatino, que nos tenemos un Ibiza que te dedicamos a la enfermedad en el crónico, prevención, promoción de salud Un instituto full nuevo con voz de salud que te llega a un buen tour Y en el final, deporte Un minutín que pasa mucho, nos turta huac, elogio con los deportistas de Bahia Kiko nos hace en cuatro años con deporte, está increíble Increíble que nos, nos atleta, nos familia, nos bolsa, nos organización, nos re-organizar, nos refinanciar Nos asitúres aquí, padrítanos deporte, rimo nivel mundial Kiko Aruba, tapome viaja, tawak y nivel aquí Y después de turcos Aruba ha comenzado a mover 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 Para mejorar el servicio de la paciencia como També es calidad y equidad a presentar y aprobar plana para la construcción de un hospital nuevo después de 40 años a percurar para un centro médico en San Nicolás, guardo transformar de un centro médico regional con especialización para enfermedad crónica. Arroba y San Nicolás, puerto orgullo de este centro aquí. Esa es lo que la AFP aprimitó y cumplió con él, pero aún falta. Aprimitó que una vez que ganó la elección el día 27 de septiembre, con confianza del pueblo, lo sigue con la consulta y el respeto con la creación del reino. Principalmente en la próxima gobernación es la creación de los tres pilares económicos del país Arroba para crear un grupo de trabajo para estar estudiando. AFP a reconstruir, AFP a renovar, pero el trabajo no está claro aún. Es un buen trabajo, pero aún falta. En el año 2013, para adelante, con un grupo importante de nuestra comunidad que está con la creación para el país Arroba, para el año de los pensionados. Unas instituciones de seguridad que nos generan es la creación de 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 la creación. Financiera, en vez de la creación 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 de la cre 7,000 pensionados que están en el país de la vida, por estar seguros con el manejo de la restructuración del Fondo de AVE, lo segurará en la entrada ahora y en el futuro. El Fondo de AVE está en el control del Banco Central y también en el control del Parlamento de Aruba. El manejo de la restructuración lo segurará en la entrada del futuro, junto con la reducción del precio del agua del 30% y el precio del corriente del 15% pensionados están seguros que no tienen un partido y un gobierno que tienen un bienestar en el pecho. Y así también hay un compromiso con el AMI que tienen que caminar con los derechos y en especial también el derecho de nos generar que trabaja duro para el país de Aruba lo garantizar. A mí está orgulloso pues de contribuir en este proceso aquí. Un día a alguien más importante, más difícil para traerse cambio, también de forma que nos placa todo el mundo dedicado. Vos de gobierno de Gabinete, Mike Amann, que sostiene de nuestro Parlamento, no saber curar para cambiar de forma con la placa de pueblo que te voy a usar. Tua placa de pueblo va a ir back para el pueblo. Cuatro años largo, a beber algo... La placa de pueblo va a ir para parar y quebrar de nuestros fondos de pensiones y así segurar todos los pensiones de pensiones. La placa de pueblo va a mejorar la fuerza de compra de trabajadores y de pensiones. La placa de pueblo va a ir para la derecha barrio de la luz, 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 de la luz. La placa de pueblo va a mejorar la escuela y ahora va a ir a la luz, de la luz, de la luz, de la luz, de la luz. Y además, de la luz, de la luz, de la luz. La placa de pueblo va a ir para que te esté en el trabajo o simplemente te esté en el momento difícil. Fuera del Parlamento, nos sostener y cambiamos aquí. Nosotros nos queríamos y nos convencíamos que todo el cambio aquí es bueno para el país y el pueblo. Pero nos hicimos también, nos hicimos también, que el cambio no nos viene de más. El cambio nos exigía coraje, carácter, determinación. Y dos damas que nos acompañamos en el escenario de la noche, Marisol y Mervyn. Y dos damas que nos acompañamos en el cambio grande de nuestro país. Nos demostramos en el momento más crucial, que nos tiene coraje, que nos tiene carácter y determinación para hacer cambios para el pueblo del país aquí. ¡Ambalidad! Ya ve, ya ve en adelante, danos orgullo de que nos juntamos con Marisol y Mervyn para seguir tres cambios, para tres bienestar y progreso, para todo de nuestra comunidad. mirando la multitud presente, que te da una seguridad y confianza en nuestro pueblo para el trabajo en nuestro lugar y el manejo de la seguridad y seguro y confianza con nuestros maestros para cuatro años más. Lo que te definí es carácter y personalidad y ganas de un político para traja te refleja de un hecho que la AFP, la percura, que la sustentación de mi Mervyn para que nos acompañamos en el beneficio con nosotros como políticos, para que nos acompañe a los políticos, y para que nos acompañe a los pueblos, y así nos acompañe a los pueblos, con un trabajo, y es lo que atraja para nuestro país. Un partido que te quiere de un joven no solamente por medio de proyecto, manera de formación social, que te da una de las joven donde dos oportunidades de la vida y naturalmente para que nos acompañe por traje de un porvenir, quiere de los jóvenes significar también una de las participaciones, nos jóvenes de nuestro futuro y que sepa lo que a mí te mira que te suceda también del partido AFP para que nos acompañe Couldispos, para que nos 씨, para que nos acompañe, para que nos acompañe, para que nos acompañe, y entonces, y por seguir y una de las personas entre nosotros, un grupo de vulnerabilidad y lo que nos acompañe de que hayales, como Buddias, la manera de tener necesidad, oкр al chistadía por siempre, Enseñanza Mister Yuda nos prepara para tu cambio. Eseite requerir cambio de estructura, organización, de contenido y de experiencia de Dunales y de Hayales, diseña y facilita diseñamiento. Nos da un desarrollo de nuestro país sumamente interesante. El rol de enseñanza de Esaqui me es cierto un hobby grande. Para poder hacer Esaqui, enseñanza me es tan relevante y interesante para tu mucha y tu maestro de enseñanza. Para poder curar la seguridad y la enseñanza del país aquí, salir adelante y nos avisa que un día punto más importante para la gobernación del país aquí es la enseñanza. Nos lo asumirá la responsabilidad por vuestra seguridad y ganar junto con vosotros y garantizar que la seguridad aquí es lo más mejor cada día. Si vuestra ganar con usted, ya vuote día 27 y para curar, para tu rende sal y para afu, pisa en la bandera verde, nuestra seguridad y tranquilidad. La seguridad de cada ciudadano y cada turista en Aruba está esencial para la paz y tranquilidad y estabilidad con los turistas que quieren en nuestro sector, en nuestro barrio y en nuestro país. En el año 2013, nos avisa que la policía se trata de capacitar para actuar preventivamente y repressivamente en nuestra condición. Nos avisa que en el año 2013, que la modernización de la ley, la policía es fuerza para actuar preventivo y repressivo. La OEA nos puede reportar al Congreso de 2013 con el Código Penal y la ley para una policía más autoridad para actuar preventivo y represivo. La OEA es su meta en el Parlamento y la OEA nos puede reportar al Congreso de 2013 con el acuerdo aprobado en el Parlamento. Recientemente, entre todo el sector de nuestra comunidad, asegurar el sostén importante de parte de la social de Nesaki. Nos ha visto cuatro años pasada que nuestro percurador para la policía y otro órgano judicial haya suficiente material para trabajar con él. La OEA nos puede reportar al autoridad de policía y al Cuerpo Especial de Seguridad el acuerdo renovado. Congreso, aquí también nos cumple. Enseñanza, enseñanza Tabata y los siguita y fundece fuerte de nuestro país, para el progreso de nuestro país. Para nos llunan, para nos llunan y llunan de llunan. Nos metemos para curar para nos tener enseñanza de nivel más alto. Enseñanza de cinco estrellas. Es que nos lo logran, de que no nos pedimos a comenzar con una renovación física de la escuela en Aruba, la sala de Israel, Abraham de Vereschool. Están simplemente dos ejemplos de la escuela con el acuerdo de renovar. El gobierno y el Parlamento de los últimos cuatro años han demostrado que han captado el mensaje que el pueblo manda cuatro años pasados. Los cinco trabajos para el pueblo y el país. Cada paso que nos tomamos, me recuerdo traducir de una mejor calidad de vida para cada ciudadano en Aruba. La AFP está en una solución para la red y la perspectiva para el progreso y el bienestar en la TUR. Amigo, lo cual nos da presentar de nuestro programa progreso y el bienestar en la TUR. No se sale por la mente intelectual, académico, sin que nos recoge de un barrio que nos desea. No se sale por el escritor, sin que nos mira con los mismos huevos, en la ciudad, en Coutinho, en San Nicolás, en Pochiquito, en Sabaneta, en Brasil, en San Alejandro, en Dakota, en Playa Pabó, en Santa Cruz, en Piedra Plata, en Norte, West Point, en Carrasquina, Diaruba, Diaruba, a jugar para por cinti, Kiko el pueblo aquí, ¿dónde sea? Kiko el pueblo aquí, ¡Dangela! Para un y turquemen, que es pobre, que es una jugana muerta, por eso, y Mike Eymann, ¡Luteipe! Que es una criatura, que es una criatura que no puede, con la gente de una familia de desventaja, con la educación, que no tiene tanta entrada, es una criatura que no puede, que es una criatura que no puede, con la educación, que es una criatura que no puede, todos ustedes, el pueblo aquí. El corazón, el corazón para, pero el sueño nunca lo terminar, el ángelo lo perdurar, para sobrar, y la ancra en el alma, y conciencia de el pueblo arruano. Jamás nos más diluidá, ahorra, una gran placa del pueblo, para enriquecer algún, y arruba, que eres escol, arruba, que eres pobre, arruba, que eres de teorah, jamás nos más diluidá, en ocho años de abandono, y de teoro, y falta de conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!